La conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional ha sido una de muchos cuestionamientos, uno en particular sobre el tema de índices de violencia y asesinatos para el presidente López Obrador. El periodista Jorge Ramos de Univisión le cuestionó al presidente sobre los índices de violencia y asesinatos. Van 8,524 solo en el primer trimestre de este año, ya perfila a 2019 como el año más violento. Este fue el intercambio de preguntas y respuestas. ¿Qué hacemos? ¿Esas no son ciertas? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8,524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Las cifras totales, o sea, no, no las tengo, pero te las voy a dar. Más tarde, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que las cifras oficiales del gobierno se integran a partir de los datos que otras instancias, como las fiscalías en los estados, le proporcionan al Secretariado de Seguridad Nacional. Esto quiere decir que seguimos instalados en esta lógica de explicar la inseguridad o los niveles de violencia a partir de datos estadísticos, de láminas en PowerPoint. Así fue el sexenio de Felipe Calderón. Así se explicaron los resultados de su estrategia. Así terminó explicando los muy malos resultados de la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Y así ha comenzado la administración del presidente López Obrador en este tema específico de seguridad, explicando los resultados y los logros a partir de datos estadísticos en PowerPoint.